Para muchos nicaragüenses, la semana santa es un momento de regresar a la tierra que los vio nacer y recordar en familia las tradiciones y costumbres propias de este tiempo. Estos anhelos incrementa el número de pasajeros en las terminales de buses, como en el Mercado Mayoreo. Para San Carlos a ver una familia muy buena, la pienso pasar con mi hijo, con mis sobrinos y con toda mi gente en San Carlos. ¿Cuánto se está gastando con su familia para ir a... Eso sí que está muy buena la pregunta, como 5.000 cordas solo en pasaje, porque somos un poco. Está muy buena la pregunta, porque son los más escasos que están los reales, ¿verdad? Pero no dejamos de ir a ver a la familia. Vamos a pasar tremendo, vamos de vacaciones toda la semana santa. ¿Hacia qué lugar se dirige? Vamos a Matiguaz. ¿Cuánto se cuesta movilizarse con toda su familia ahorita? Bueno, ahorita solo de ir a ver como 150 pesos. Todo el pasaje de ir y venir a lo mismo. ¿Cómo son allá las tradiciones que va a pasar? ¿La costumbre de año? Sí, alegre, matan chanchos, vacas, en la orilla de un gran río y es tremendo. Aprovechando para crecer y ser una mejor persona, que casi no nos da tiempo normalmente con la vida agitada del trabajo. Entonces tratando de perfeccionarnos, de esa manera lo voy a disfrutar. ¿A dónde vas a pasar estas vacaciones? Con la familia, que es el mejor lugar donde podemos estar y el que más seguridad nos ofrece. ¿A dónde vas? ¿Qué departamento? Voy para Jalapa ahorita. Los transportistas en la semana mayor obtienen mejores ganancias, al llevar mayor número de usuarios. La buena noticia es que el costo del pasaje no incrementa. A partir de ahorita, el viernes pasado en adelante, ha habido un poquito más de afluencia, pero no como los tiempos anteriores. Porque parece que la gente que está en Costa Rica no ha querido venir ahora para Semana Santa a este país. Sí, porque me imagino que se le hace mucho el costo para estar viniendo a Nicaragua y después regresarse en un 4 de diciembre. Sí, porque acordate que es un mes el que pasa la gente viajando y para enero ya van de regreso. Y como hace poco tiempo que se regresaron a Costa Rica, pues me imagino que se hace muy difícil venir muy rápido a Nicaragua. Mientras, la Policía Nacional registra una leve disminución en los robos con intimidación en la capital, gracias a los operativos del Plan Verano Seguro. Tenemos planes en los mercados, tenemos planes en las paradas de buses, por todos lados estamos tendidos, tenemos planes de vigilancia y patrullaje, andamos vestidos de civil en las unidades de transporte en los buses para evitar que a la ciudadanía les roben sus bienes. La institución policial se encuentra desplegada desde Jiquilillo en Occidente hasta el Ocional en Rivas, priorizando a 49 balnearios del Pacífico y brindando cobertura a los actos religiosos, informó Néstor Telles en 11 Noticias.